El próximo 31 de agosto se estrenará la tercera parte de Los Caballeros del Soso, con la participación especial de la voz oficial de Ayoria de Leo. El Pozo de Agua se encuentra en la casa de Junini. Agéndalo para que no te lo pierdas, Caballero del Soso. ¡Hola amigos y amigas! Espero que todos estén súper bien, porque por fin está aquí el video más pedido de toda la temporada agosto. ¿Cómo se adaptó el doblaje de burro en la película Shrek? En este video vamos a ver las diferencias entre las líneas de burro originales de la película en inglés y la película en español latino, interpretado por Eugenio Derbez. Y en Español de España, cómo no, interpretado por José Mota, que curiosamente ambos son Star Talents y curiosamente también comparten el personaje de Mushu que vimos en la temporada pasada. Cierto, cierto. Así que no alarguemos más esta introducción y comencemos. No me traspases, no volveré a ser tozudo. Cambiaré, dame otra oportunidad. Ah, cállate. Eugenio Derbez en una de sus entrevistas comentó que le dieron mucha libertad para que él adapte las líneas de burro. Por otra parte, no encontré información en la que José Mota afirme lo mismo. Y al mismo tiempo, me percato que al ver la película en español de España, no hay mucha diferencia en la traducción literal. En esta primera escena lo hemos notado, pues burro le pide a su dueña que le dé otra oportunidad, pero en latino lo cambiaron a que ya no seré tan burro y estudiaré. ¡Que venga! Y este patrón lo notaremos a lo largo de toda la película en su mayoría. ¡Hey! ¡I can fly! ¡He can fly! ¡He can fly! ¡He can fly! ¡He can talk! Ha-ha! That's right, fool. Now I'm a flying talking donkey. ¡Eh! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, tarugo! Ahora, además de hablar, vuelo! ¡Oigan! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! ¡Ja, ja! Así es, tonto! Ahora soy un burro que habla y vuela. You might have seen a housefly, maybe even a superfly, but I bet you ain't never seen a donkeyfly. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! ¿Habréis visto un ciervo volante o un cuervo echafolante? ¡Pero seguro que no habéis visto un asno volante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Han visto cómo su dinero vuela? ¡Oh, Caperucita y la abuela! ¡Pero a que nunca han visto cómo un burro vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Lo que algunos se estarán preguntando entonces es ¿Qué doblaje es mejor? Pues claro, si en latino se hace una regionalización tan efectiva, uno puede preguntarse eso. El doblaje, como vimos, no solo es traducción. Tiene que ver también con la interpretación del personaje y la caracterización que le da el actor al personaje con los matices de su voz, cómo es que agudiza o cómo es que engrosa, cómo es que imposta su voz. En Español de España es un doblaje en toda regla, porque se está transmitiendo el mensaje original al idioma que habla el público, y esa es la misión del doblaje. Y la actuación de José Mota, como ya vimos en el video de Mushu, es buena. Están saliendo las palabras del personaje, hay sincronía, hay actuación, y recordemos que es un star talent. Mientras que Eugenio, al darle libertad de adaptar el guión, hizo uso de sus improvisaciones y ocurrencias. Y eso a nosotros, como latinos, nos hace sentir que la película es más nuestra. Oh, caray, eso susta al más pintado. Y no te ofendas, pero si eso no funciona, tu aliento hará el resto. ¿Qué tal un caramelito de menta? ¡Te canta el aliento! ¡Uy, guau! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta, porque el hocico te apesta. Man, yo, me matas el pelo del hocico. Recuerdo una vez que comí una valla podrida. Pasé el día zurrándome unos gases espantosos. ¿Por qué estás siguiéndome? ¿Está grueso el tufo? ¿O como cuando me echó unas fresas podridas? No, hombre, ¿pa' inflar un zeppelin con los gases que me salieron por detrás? ¿Por qué estás siguiéndome? Aquí sí sentí que la inocencia barra sarcasmo de Burro estuvo mejor transmitida en el español latino que en Español España cuando Shrek intenta asustar a Burro. Como notarán a lo largo de este video, he seleccionado las escenas en las que se ha hecho algún cambio al guión para el doblaje. Y así podremos identificar las ocurrencias de Eugenio, qué tanto se alejó del original y qué tan bien queda porque no toda adaptación siempre va a quedar bien respecto al contexto de la escena. Aquí Eugenio le sumó un buen chiste con lo del zeppelin, por ejemplo. Yo conozco amigos así, ¿eh? Toño, a ti te estoy hablando. ¡Qué puerco eres, weón! I'll tell you why. Te diré por qué. Te diré por qué. Because I'm all alone. There's no one here beside me. Porque solo estoy. No hay nadie a mi lado. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. My problems have all gone. There's no one to deride me. But you gotta have friends. ¡Stop singing! No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Pero tienes amigo... ¡Deja de cantar! No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Amigos bebés tenés. ¡Ya deja de cantar! Es curioso que en la versión original cuando Burro canta se oye una sinfónica de fondo, pero en ambos doblajes se prefirió dejarla a capela. La afinación en latino se hizo un tanto diferente al estilo de Derbez, mientras que en español de España se hizo respetando la afinación original. Woof, look at that. Who want to live in a place like that? Oh, madre. ¿Quién sería capaz de vivir en eso? ¡Bah! Mira eso. ¿Quién querré vivir en ese cuchitril? Eso sería mi casa. ¡Oh, y es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso lo que ha hecho con un buen presupuesto! ¡Eso es mi casa! ¡Oh, y es preciosa, eh! ¡Qué maravilla! ¡Eres un genio decorando! ¡Es increíble lo que has hecho con tan poco presupuesto! ¡Ese cuchitril es mi hogar! ¡Oh, es adorable y hermoso! ¡Eres un gran decorador! ¡Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto! ¡Me encanta ese boulder! ¡Ese es un boulder! ¡Oh, me encanta el pedrusco! ¡Es un pedrusco de diseño! ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! ¡Ese cuchitril! ¡Qué hijo de pu... ¿Quién no recuerda esta frase tan icónica de esta escena? La hipocresía de burro al hablar y el detalle de la piedra. La mayor diferencia entre ambos doblajes es la libertad con la que se está expresando en español latino. Se nota que en español España se está respetando la traducción tal cual, mientras que en la versión latinoamericana se le sumaron las ocurrencias de Derbez. Incluso destacan más que las líneas que se dijeron originalmente en inglés. Y aquí ya no hablamos de humor gringo, porque en inglés todos entendemos claramente lo que se quiere decir. ¡No hay que ser considerado freak! ¿Puedo quedarme? ¡Please! Por supuesto que... ¡Sí! ¡No! ¡No quiero volver! ¡No sabes lo que es que te consideren un monstruo! ¿Puedo quedarme aquí? ¡Porfis! ¡Oh, claro! ¿De verás? ¡No! ¡Por favor! ¡No quiero regresar! ¡No sabes qué gacho es que te consideren un monstruo! Bueno, maybe you do. ¡But that's why we gotta stick together! ¡You gotta let me stay! ¡Please! ¡Please! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, a lo mejor sí. ¡Y por eso debemos estar juntos! ¡Deja que me quede! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Bueno, a lo mejor sí. ¡Por eso debemos estar unidos! ¡Dejame quedar! ¡Dique sí! ¡Porfis! ¡Porfis! ¡De acuerdo! ¡Quédate! ¡But one night only! ¡Ah! ¡Thank you! ¡Ah! ¡What do you do! ¡Oh, this is gonna be fun! ¡We can stay up late, swapping manless stories, and in the morning, I'm making waffles! ¡Pero solo por una noche! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Será fenomenal! ¡Tras nochearemos contándonos batallitas! ¡Y por la mañana, prepararé churros! ¡Pero solo una noche! ¡Oh, gracias! ¡Qué... no! ¡Será tan divertido! ¡Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos! ¡Y en la mañana, yo preparo los tamales! En inglés, cuando Burro hace su escena, se le oye suplicar con mucho drama al final, y el doblaje que se le acercó más fue el latino. ¡I gotta let me stay! ¡Please! ¡Deja que me quede! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame quedar! ¡Di que sí! ¡Porfis! ¡Porfis! Concluyo que esta parte me gustó mucho más en inglés. Al final, Burro dice tres cosas distintas. Uno prepara waffles, el otro churros, el otro los tamales. En inglés iban a contarse historias de machos. En español de España no entendí. ¿Contándonos batallitas? ¿Que alguien de allá, por favor, me confirme? Y en doblaje latino, historias macabras de humanos. ¡Qué entretenido que es ver estas diferencias entre el original y el doblaje! Porque podemos notar más a detalle el trabajo que se lleva a cabo cuando se escribe el guión, la adaptación. Eso también es chamba, ¿eh? Hay que reconocer, hay que reconocer el trabajo. Tú, tú, oye, ¿tú qué crees? Que Mario Castañeda lo es todo, que Renegar sí es todo, ¿no? Tú solamente... ¡Ay, quiero que hagas la voz de Goku! No, weón, acá hay más chamba. Acá hay un montón de cosas, hay un montón de gente trabajando ahí detrás de la pantalla. Claramente los subtítulos están mal en la película en inglés. Lo que dice ahí es, ¿crees que está compensando otra cosa? Lo cual es claramente un chiste en doble sentido. Si no lo entendiste, vete al psicólogo. O, no sé, pregúntale a tu mamá si es que te dio de lactar. En el doblaje español creo que no se tuvo que adaptar de esa manera. La traducción literal del inglés hubiera quedado mejor, a menos que esa frase sea algo más coloquial para ellos. Y, por otro lado, veo acertado que en español latino hayan agregado lo que dice burro. Es un gran complejo, ya que eso da pie a rematar con lo que dice Shrek. Solo agregué esto para acotar lo importante que es la labor del adaptador del guión. A veces una pequeña palabra, una frase suma mucho al mensaje. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, qué grande teatro tienes! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Oh, qué dientes tan grandes! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Oh, qué dientes tan grandes tienes! ¿Qué dientes tan blancos? ¡Y qué hermosa sonrisa! Seguro que tu comida te lo dice a cada rato. ¿Qué pasa de entaluzas? Ha de ser de la que tiene floruro y mentol para el momento de estar cerca. ¿Y sabes otra cosa? ¿Sabes qué? Eres, eres, eres una dragona, desde luego. Eres, oh, por supuesto que eres una dragona. Tú, tú rezo más belleza femenina por todas tus escamas. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? Eres un, un, un primor de dragonzuela. Oh, claro, preciosa. ¡Qué ciego fui! Eres una dragoncita preciosa. Eres un modelo de belleza femenina y... ¡Shrek! ¡No, Shrek! ¡Shrek! ¡Shrek! La actuación tanto de José Mota como Eugenio Derbez transmiten ese miedo y la desesperación que siente Burro al verse acorralado por Severo Dragón. Luego cuando utiliza la labia vemos otro agregado de Eugenio Derbez al aumentarle un insight muy característico, muy común en los comerciales de productos que mejoran el aliento, para el momento de estar cerca. En español España se respeta más la traducción del guión original, por eso al principio del video mencioné que posiblemente a José Mota no le dieron tanta libertad para readaptar el guión como si se la dieron a Eugenio. Y este último supo responder efectivamente con su labor, como podemos ir apreciando a lo largo de este video. ¿Pues qué te pasó? Eres... ...diferente. Estoy malo, ¿vale? Bueno, sí. ¿Era algo que comiste? Porque dije a Shrek que esas ratas eran una mala idea. ¡No! ¿Diferente? Estoy malo, ¿de acuerdo? Pues sí, tal vez por la comida. Ya le dije a Shrek que nada de ratas. Lo que se come, se cría. No. ¿Diferente? Soy fea, lo sé. ¡Horrible, horrible! Por eso no debiste comer ratas. Tú eres lo que comes. Bueno, eso digo yo. ¡No! Bien, aquí tengo dos opiniones. La primera y muy positiva. Siempre me gustó muchísimo la escena en que Burro le dice a Fiona, horrible, horrible. Una frase muy icónica de Derbez con su personaje de Longe Moco. Es de las partes que más recuerdo y más me hacen gracia. Sin embargo, se sacrificó el lip sync un poco. Y aquí mi segunda opinión. Desde el punto de vista técnico, se puede decir que no es correcto sacrificar lip sync, entiéndase como sincronización labial. Aunque aquí, al ser una toma un poco alejada, pues quizás aprovecharon de que no se notaba tanto, porque se hubiera sido en primer plano, uff, que tremendo Roche, muy descarado. Pero aquí es donde nos cuestionamos. Si se hubiera fijado un buen lip sync, entonces no tendríamos esta frase tan graciosa que le quedó a Burro muy bien. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Horrible! ¡Horrible! Seguro al verlo, los directores decidieron dejarlo porque cumple con los fines cómicos de la escena. ¡Ey! ¡Para! 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 ¡Para un momento! ¡No crees! ¡Para un momento! ¡No crees! ¡Para un momento! ¡No crees! ¡Para un momento! ¡No querrás pringarla, ¿no? Oye, ¿a qué viene esto ahora? Tienes que esperar a que el que les casa diga lo siguiente. ¡Hable ahora o calle para siempre! Entonces vas y gritas, ¡yo objeto! ¡Eh, Shrek, espérate, espérate! ¡Hay que hacer las cosas bien! ¿Ahora de qué estás hablando? Tienes que esperar a que el obispo diga la frase de... ¡Que hable ahora o calle para siempre! Y es cuando tú dices, ¡yo me opongo! Wait, what are you doing? Listen to me. Look, you love this woman, don't you? Yes. You wanna hold her? Yes. Please. Yes. Then you gotta, gotta try a little tenderness. ¿Para, para qué haces? Escúchame. ¿Tú quieres a esa mujer, no? Sí. ¿Abrazarla? Sí. ¿Gustarla? Sí. ¡Pues tú dale, dale tu ternura y tu amor! Espérate, no seas necio. Escucha, tú amas a esa mujer, ¿no? Sí. ¿Quieres abrazarla? Sí. ¿Complacerla? Sí. ¡Pues dale, dale toda tu ternura! ¡The chicks love that romantic crap! ¡Hey, cut it out! When does this guy say the line? We gotta check it out. ¡A las tías les va ese rollo! Vale, cállate ya. ¿Cuándo dice eso el que los caza? Lo averiguaremos. ¿A las tías les gusta lo cursivo? Ah, está bien, ya entendí. ¿Y a qué hora dirá esa frase? Hay que entrar a ver. Fuera de que ambos doblajes están muy bien ejecutados en esta escena, se siente espontáneo el momento de las dos versiones ya vistas, algo que llamó mucho mi atención fue que en inglés el burro dice que a las chicas les gusta that romantic crap. Es inglés, cunchas. Creo que esa palabra no está permitida para los niños por gringolandia. Se entiende como sinónimo de mier... Uy, ya me desmonetizaron ya. Pero también estupideces o cosas de pobre calidad. Y para terminar este análisis de doblajes, vamos a ver la última escena que no solo cambian la línea original de Shrek, sino que gracias a ellos nace un meme. ¿Qué viste? ¡El hotel está ahí! ¡Están en el altar! ¡Están en el altar! ¡Fletcher, ya lo ha dicho! ¡Oh, por el amor del cielo! ¡¿Qué estás viendo?! ¡Todo el pueblo está ahí! ¡Claro! ¡Están en el altar! ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! Esta película fue adaptada al español latino por Nora Gutiérrez, Gus Rodríguez y Eugenio Derbez. Así que hay que agradecerles por darnos una película memorable con ocurrencias y memes que no nos cansamos de repetir. Amigos y amigas, espero que se hayan divertido. Bienvenidos sean todos los que se están suscribiendo últimamente. Ha llegado mucha gente nueva a este canal en las últimas semanas, y espero que se la pasen muy bien con lo que hacemos. ¡Muchas gracias por llegar hasta el final de este video! No olviden que el lunes 31 de agosto se estrena la parodia de Caballeros del Soso. ¡Los esperamos! ¡Chao! ¡Los pobladores valieron verga! ¡Ok! ¡Saca tazos! ¡Juega hitazos de... ¡Búscalos!